Y estamos en comunicación con Luis Sardente, arquero hoy en día de Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo te va Luis? Gracias por recibirnos, por darnos esta nota. ¿Qué tal Pedro? Un gusto, saludos a todos. Bien, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte muy bien. Bien, bueno, hoy hace un ratito estaba leyendo, ya vamos a recorrer un poquito tu historial porque tenés un vasto historial dentro de los tres palos, siempre defendiendo a varios equipos, pero muchísimo tiempo en San Martín de San Juan. Sí, 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 por suerte tuve unos lindos años ahí en San Juan, fueron nueve, once en Tire, nueve en San Martín, así que muy contento, muy contento de haber estado muchos años en esos dos clubes. Es bueno mantenerse en un club durante mucho tiempo y eso significa que tu trabajo era favorable. Sí, obvio, obvio que es lindo, ¿no? Uno siempre tiene la mentalidad de poder seguir creciendo, de estar en un arco, deñarse de un arco y bueno, gracias a Dios, en la salida de Tigre tuve la posibilidad de ir a San Martín de San Juan y estuve muchos años que no pensé que iba a estar muchos años, tuve la suerte de vivir la época dorada del club también, de estar cinco o seis años en primera división junto al club, así que tanto para mí como para el club fueron años impresionantes, muy buenos. Bueno, y dentro de esos años fue, creo que fue 2016 que convertiste el gol de penal. Ahí arranqué exactamente, en ese año arranqué contra Huracán, fue mi primer gol oficial, así que contento y gracias a Dios después pude tener continuidad al mando de los penales y pude lograr hacer muchos goles, ¿no? ¿Por qué te decidiste a ser arquero? Cuando empezaste, que te gustaba el fútbol, ¿por qué fue la posición de arquero? Fue un... inesperado, fue inesperado, yo de chiquito era delantero, me había... me gustaba jugar adelante, hacer goles, después tuve la posibilidad de estudiar y bueno, ahí tuve que dejar el fútbol por un tiempo hasta que se armó una selección en la escuela, había muchos delanteros, me gustaba el arco también, tomé la decisión de empezar a atajar, me empezó a gustar y bueno, después ya un poquito más grande jugaba con los chicos del barrio que eran exjugadores, Juanjo Borrelli, Walter Gilletti, el Pepo Morales, el Bocha Baena, muchos jugadores que habían jugado mucho tiempo en primera y bueno, me fue gustando, ellos me vieron que tenía condiciones hasta que me dijeron que me vaya a probar algún club y tuve la posibilidad de ir a Tire y bueno, quedé como arquero. ¿Y dónde comenzaste? ¿En el fútbol así o torneos escolares o en algún club en especial, en infantiles o en juveniles? No, empecé como arquero en la selección de la escuela, en un industrial que yo estudiaba muchas horas por día entonces no tenía la posibilidad de estar en un club y bueno, ahí se dio la chance de poder ingresar y jugar intercolegiales en la escuela, me empezó a gustar hasta que tuve la posibilidad de ingresar a Tire en inferiores. Bien, ¿te han dirigido varios técnicos durante tu extensa carrera? Sí, 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 tuve la posibilidad de tener grandes técnicos que me han dejado muchas cosas y para mí fue algo muy positivo, ¿no? Muy lindo. Tuve primero, el técnico que me subió a primera fue Fernando Donaires, un técnico que ha sido un gran jugador, un gran técnico también, después tuve a Caruso Lombardi, a Pablo Lavallena, al Yagi Forestelo, a Pipo Grosito y bueno, ahora tengo la posibilidad de tener a Marcelo Vázquez que la verdad tuvimos pocas charlas por lo que le ha pasado pero la verdad que contento, contento de este presente y de tener la posibilidad de que me dirija Marcelo. Bueno, ya tiene el alta Marcelo Vázquez, recordamos a la audiencia que Marcelo estaba positivo de COVID, cuando vos llegaste a Río Cuarto hiciste la cuarentena obligatoria, no hace mucho que firmaste. Sí, sí, yo he llegado acá el 3 o 4 de agosto y bueno, tuve que cumplir con el aislamiento obligatorio, después de ahí tuve la posibilidad de estar entrenando con compañeros acá individualmente hasta tener la posibilidad de entregar con el grupo en estos momentos, ¿no? Que son grupos cortos, pero bueno, la verdad que volver a, o tener la posibilidad de volver a una cancha a entrenar bajo la orden del profe y de entrenado de arqueros, la verdad que es muy lindo y obviamente con todas las expectativas lindas y posibles de estar en este nuevo club con un nuevo desafío también. ¿Cómo se prepara la cabeza de un futbolista que durante, a ver, casi 6 meses estuvo lejos de las canchas, lejos de los gritos, lejos de los entrenamientos, solamente entrenando en tu casa? Sí, es muy difícil, es muy difícil, la verdad que estar 5 o 6 meses sin estar conviviendo con la pelota, que uno desde chico siempre estuvo en contacto, no tener esa posibilidad, la verdad que es muy difícil, más también con un jugador de alto rendimiento, ¿no? Un deportista de alto rendimiento es muy complicado, pero bueno, sabemos los momentos que está viviendo el mundo, el país, en este caso también la provincia, entonces tenemos que ser responsables y saber convivir con esto, porque esto no es que ahora volvemos a los entrenamientos y se corta, tenemos que ser responsables, seguir con el cuidado personal y tratar de volver al ritmo que uno tenía hace 6 meses. Sí, será una normalidad muy distinta, porque esto, a ver, no solamente yo, pero me parece, por lo que dicen mucha gente, esto ha llegado para quedarse, pero habrá que extremar los cuidados con los distintos protocolos, tratando de cuidarnos nosotros para cuidar el entorno nuestro. Exactamente, sí, sabemos que es un virus muy peligroso, difícil, no tanto a nosotros los jóvenes, pero sí sabiendo que tenemos que ser responsables porque tenemos la posibilidad de transmitir el contagio y entonces sabemos que hay gente que la puede sufrir y mal, entonces hay que ser responsables hasta que no llegue la vacuna y podamos convivir con esto que sea más cotidiano, pero bueno, tenemos que resguardarnos, tener mucho cuidado y esperar que esto se calme para poder llevarlo adelante. Bien, ¿cómo están entrenando en estos momentos ahí en Río Cuarto? ¿Cómo está la situación en la ciudad con el tema COVID? Sí, está difícil, está difícil como en varias provincias, ¿no? Acá en la ciudad también se ha desparramado mucho el virus, entonces hay que tener mucho cuidado, pero en los entrenamientos bien, los chicos o los profes están siguiendo el protocolo como corresponde, en grupos de 6, 8 jugadores, los arqueros estamos también por nuestra cuenta, pero bueno, estamos buscando también ponernos bien físicamente para cuando se reinicie el torneo porque sabemos que cada vez falta menos, entonces fueron 6 meses que estuvimos entrenando, pero no bajo las órdenes del profe, pero con una exigencia distinta, entonces ahora hay que empezar a mentalizarnos para ponernos bien físicamente para cuando tenga que volver el torneo o volver de la mejor manera. Eso está en la responsabilidad de cada uno, y el que es profesional sabe de qué manera se tiene que cuidar, Luis. Exactamente, seguro, sabemos que nosotros somos jugadores profesionales, vivimos de esto, entonces tenemos que tener nuestro cuidado, pero también hay que saber que el virus es difícil, es bravo y no sabemos en qué momento nos puede tocar, entonces hay que estar tranquilos y como te digo, hacer las cosas responsablemente para poder llegar bien al inicio del torneo. Bien, hace un rato en casa leía que aparentemente AFA está abriendo la posibilidad de jugar amistosos algunos equipos de primera división, inclusive de primera B y de algunos torneos más que como que empiecen a entrenar. ¿Te comentaron algo hoy o es muy reciente la información? No, estas informaciones son del día a día, siempre se va variando, no se sabe tampoco cuándo va a reanudarse el torneo, hay fechas estipuladas pero no hay un día certero para poder empezar el torneo, pero también sería lindo sabiendo que estamos conviviendo con esto, que sabemos la responsabilidad que tomamos para entrenar y también sería lindo tener la posibilidad de poder jugar amistosos con otros equipos para ver en qué momento físico estamos también. Sí, nosotros que estamos en la provincia de Santa Fe, ayer estaba leyendo que aparentemente este unión tendría un amistoso preparado con Rosario Central esta próxima semana o a fines de semana. Bueno, por ahí se va abriendo la posibilidad teniendo en cuenta que aparentemente por el momento la fecha está por allá el 15 o el 16 de octubre. Sí, 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 estaría bueno, estaría bueno acá estudiantes también, ya debe tener algunos contactos o algunas fechas estipuladas para armar seguramente amistosos, sería lindo, sería lindo más que nada para volver a competir amistosamente, pero sería lindo tener la posibilidad de exigirnos, como te decía, en este caso futbolísticamente, para ver en qué momento físico está cada equipo, ¿no? Sabemos que hay algunos equipos que ya han tenido la posibilidad de arrancar mucho tiempo antes, pero bueno, sabemos que cada vez falta menos para el inicio del torneo, entonces tenemos que ir poniéndonos a punto y sería lindo tener la posibilidad de exigirnos futbolísticamente. ¿Te parece que esto se va a apurar un poquito más por el hecho de que hay varios equipos argentinos que están en la Copa Libertadores? Porque como que hay una presión, una presión de Conmebol para comenzar a pesar de la pandemia, hay una presión de FIFA también para comenzar las eliminatorias el mes que viene, ¿te parece que con respecto a eso, AFA tendrá que tomar otras medidas? Y yo creo que sí, que te va exigiendo, ¿no? A medida que se vayan abriendo las competiciones, por lo menos en Sudamérica, te va exigiendo también al nivel local saber que se puede convivir con esto y se puede jugar con esto y reiniciar los torneos como corresponde, entonces se ve que se está acelerando el trámite, se están dando cuenta que se puede jugar al fútbol, responsablemente, más allá de esta pandemia, pero creo que de a poco se va acelerando todo y como te decía, cada vez está más cerca la fecha de inicio. Lógicamente con los protocolos que nos demana la gente que sabe, la gente de salud, porque si te pones a ver, en Sudamérica, Bolivia y Argentina son los dos países que no tienen fútbol profesional en juego. Exactamente, exactamente, sabemos que empezaron en Brasil, en Paraguay, en muchos lugares, ya están jugando y se dan cuenta que se puede jugar, obviamente que tienen que tener los resguardos necesarios, cada vez también en Argentina hay más jugadores también que se contagian, pero ya sabemos que no nos afecta tanto, aunque es riesgoso, pero no nos afecta tanto, pero bueno, hay que esperar, todo lleva su tiempo, tenemos que estar tranquilos, ser conscientes de lo que estamos viviendo y tratar de poder volver al ruedo con la mayor responsabilidad posible. Y con respecto a eso, con los profes de ahí, de estudiantes de Río Cuarto, ¿qué es lo que están charlando? ¿Qué es lo que están trabajando ustedes, por ejemplo, para ponerse bien físicamente? Sí, estamos trabajando como una pretemporada, ¿no? Sabemos que las pretemporadas en otros tiempos eran de 15, 20 días, todos juntos con el grupo, almorzando, cenando bien, descansando, pero bueno, ahora nos toca estar del otro lado, tener la posibilidad de ser más responsables también con el cuidado personal, almorzando en tu casa, descansando en tu casa, ir a entrenar con los protocolos necesarios, entonces estamos casi como una pretemporada, pero bueno, con estos resguardos lógicos, ¿no? Que nos lleva a convivir con este virus, pero se trabaja en grupos, no como queremos, ¿no? Que no estamos todos juntos, pero bueno, sabemos que en ese sentido se está trabajando muy bien. Bien, en el lugar donde estuviste, todo el mundo habla muy bien de vos, no solamente como arquero, sino como buena persona, y eso te da la pauta de que has estado en varios clubes muchísimo tiempo. La semana pasada charlamos con Federico Urabur, un arquero que lo tuviste como compañero ahí en San Martín de San Juan, y dijo, en San Juan a Luis lo quieren como un hijo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que más que nada te valoren como persona, ¿no? Como jugador, obviamente, que se lo puede querer por jugar bien, o hacer las cosas bien, o ser ordenado, pero lo más lindo es que te admiren, ¿no? También como persona, que eso es lo que más a mí me queda, ¿no? Saber que uno se maneja bien en la vida personal, con los amigos, con la gente conocida. Para mí eso es lo más importante, porque en el deporte puedes hacer las cosas bien o las cosas mal, pero lo que más te queda es el cariño de la gente, las amistades. Entonces, si vos haces las cosas correctamente como persona y siendo muy responsable, creo yo que lo que más te queda en el fútbol y después te quedan las amistades, porque el fútbol es corto, sabemos que son 20 años de carrera como mucho, pero después la vida sigue, continúa, entonces vos podés forjar amistades y eso es lo más lindo que te deja el fútbol. Esa es la manera de disfrutar el trabajo y la vida. Exactamente, yo creo que uno siempre tiene obligaciones, en nuestro caso somos jugadores de fútbol, pero es nuestro trabajo, pero siempre creo yo que trabajando con lealtad, con compromiso, con responsabilidad, creo que después la vida misma te lleva a vivir de esa manera, entonces yo creo que siendo leal al compañero, al amigo, después lo vas a hacer fuera de la cancha. Bárbaro, ¿un día, un solo horario por día están entrenando ahí en Río Cuarto? Sí, estamos en grupos, hay dos grupos que entrenan a las 9 de la mañana y otros dos grupos que entrenan a las 11 y media, pero se están trabajando bien, fuerte, como te decía, con responsabilidad, pero estamos haciendo una pretemporada muy buena, los chicos acá en los primeros tiempos de pandemia no han parado, han trabajado por Zoom y eso creo yo que te lleva a estar en estos momentos y me siento bien físicamente, entonces se está elaborando muy bien. Yo cuando llegué, estuve en San Juan, estuve dos o tres meses sin poder entrenar, como te decía, por el tema de la pandemia, pero me he puesto bien y la verdad que me siento muy bien y es lindo poder trabajar, volver a un equipo nuevo en estos momentos, pero trabajar con la exigencia del profe, el entrenador de arqueros, teniendo la mentalidad puesta en el comienzo del torneo, que sabemos que falta poco, entonces es lindo tener esta chance de volver a trabajar. Bien, un nuevo equipo para vos, pero a su vez un nuevo compromiso, porque por algo te buscó la gente de Río Cuarto, y bueno, a demostrar y a trabajar para ganarse un puesto, para poder estar atajando en el equipo de primera división y es algo a lo cual ya estás acostumbrado. Sí, lindo, la verdad que cuando terminé el contrato en San Juan, el primer equipo que me vino a buscar fue Estudiantes, hablé con Alicio, con el presidente y vi el entusiasmo que tiene en tratar de lograr algo histórico en el club, porque sería la primera vez que Estudiantes, si logra el ascenso, estar en primera división, me gustó el desafío, yo, mi desafío personal, mi objetivo personal es volver a jugar en primera, entonces creo que están todas las cosas dadas como para que Estudiantes tengan esa posibilidad y poder lograr algo histórico, ¿no? Hay chicos que vienen jugando, el argentino B todos juntos y también están en busca de eso, están muy ilusionados, son muy responsables, muy profesionales, entonces creo que tener esa posibilidad de que un equipo esté tan cerca y que se haya interesado en uno con muchas ganas, con mucha ilusión, para mí también fue muy importante, entonces por esa fue la decisión de poder venir a Estudiantes y que logremos ese objetivo todos juntos. Bien Luis, un agradecimiento grande de nuestra parte a Magalí, la jefa de prensa de Estudiantes de Río Cuarto, que nos atendió de la mejor manera cuando nos contactamos con ella para poder hacer esta videollamada y bueno, agradecerte a vos y toda la MER, como se dice, bueno, se desea otra cosa para lo que viene, ¿no? Para poder trabajar, para poder entrenar tranquilo, para poder ganarse un puesto con un nuevo anhelo que es lo que vive y quiere la gente de Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, bueno Pedro, muchas gracias, la verdad que sí, estoy muy contento de estar acá en este club, un club muy ordenado, como te decía, partiendo desde la jefa de prensa, desde los dirigentes, de los empleados del club, cada uno en su posición da lo máximo, da lo mejor, y como te digo, están todos ilusionados, están todos en busca de ese objetivo, y esperemos poder aportar algo de lo que uno hizo en estos años para poder llegar a lograr ese objetivo, para que el club pueda sentir y lograr lo que es jugar en primera, sería un orgullo grande poder lograrlo. La verdad que muy contento, muchas gracias por este llamado. Bien, te agradecemos tu muy buena predisposición, y a cuidarse, a cuidarnos entre todos, y quién te dice que una vez que comience el torneo podamos estar charlando otra vez, o bien cuando logren el ascenso. Ojalá Pedro, ojalá, ojalá, la verdad que contento, como te digo, muy ilusionado por este desafío nuevo, esperemos tengamos la posibilidad de compartir otra charla, y ya hablando del ascenso, que sería algo muy lindo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.